Rico, Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Acoba me lo joroba ¿Te gusto esa? Pa' que sufran, escúchala, hemos generado una ola de rumores Rico, que han servido para hacernos sentir sin estar presente Camelón, Camelón Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas, cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa, cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas, cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Jacoba me lo endereza, Jacoba me lo roba Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Ay que muñeco, que muñequito, sale a la calle, brinca solito DJ Jorge Alexander, el más creativo e imponente, sinónimo del mejor espectáculo, para que le den duro a la lengua Para que le den duro a la lengua DJ Park Alepa Hey, esto es lo que se va a hacer backside A mi, ya delante grano Ahí está, me alimento H Andely Soy…… ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camelot, la energía musical. La energía musical. Tú pones la carne María, yo te pongo el huevo. Tú pones la carne María, yo te pongo el huevo. Producciones William, en el paseo orinoco de Ciudad Bolívar. En el paseo orinoco de Ciudad Bolívar. Producciones William. Llegó la Navidad, llegó el Año Nuevo. Vamos a hacer ayaca, que el guiso está bueno. Llegó la Navidad, llegó el Año Nuevo. Vamos a hacer ayaca, que el guiso está bueno. Llegó la Navidad, llegó el Año Nuevo, vamos a hacer ayaca. Que el guiso está bueno. Llegó la Navidad, llegó el Año Nuevo, vamos a hacer ayaca. Que el guiso está bueno. Camelot, la energía musical. Tú pones la carne María, yo te pongo el huevo. Tú pones la carne de Arita, yo te pongo el huevo. Tú pones la carne María, yo te pongo el huevo. Tú pones la carne de Arita, yo te pongo el huevo. Multicaucho Centurión Distribuidor Maxis Servicio de Grúas Joselo Servicio de Grúas Joselo Agri Dulce LM Fashion La muchacha me gusta hacer ayaca pero con el piojo mis alimentos me van Producciones Inocente Producciones José Enrique Camelot Musicalmente Paño Música Música ¡Gracias! Más allá calistas, vamos a comerlo Que comamos todo, diciembre y enero Más música bailable por Camelot The Nerdy Music DJ Jorge Alexander, Jorge Alexander Cuando se acercan las navidades Se empieza a escuchar la gaita Y para los carnavales El cánico es el que manda Pero para todo el año Hay un ritmo que fascina Y rico para bailarlo Ese es el rapacanilla También le dicen el fulevilla Porque mueve la cintura Y en la zona de levilla Se siente una sabrosura La gente goza una ola Bailando el rapacanilla Y suda la gota gorda Baneando la rabadilla La gente goza una ola Bailando el rapacanilla Y suda la gota gorda Baneando la rabadilla Y le tocó A José Gérgoles Jr. Camelot Revolution 2.0 Con más energía que nunca Y decibeles descomunales Inalcanzables Para muchos Y esto es Alimentame, van Agrupación del momento ¡Gracias! 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 Aquí estamos para alegrarle Y para que se diviertan Y con su pareja baile Hasta que dure la fiesta Celebre el cumpleaños Casamiento, despedida Con este ritmo tan grato Llamado el rapacanilla Este son es de maravilla Yo que lo escuché sentado Ahí mismo deja la silla Y usted lo verá bailando La gente goza una ola Bailando el rapacanilla Y suda la gota gorda Baneando la rabadilla La gente goza una ola Bailando el rapacanilla Y suda la gota a gota Baneando la rabadilla Uf, subele Yo te pregunté No me dijiste nada Estabas asustada ¿Por qué? Porque tú me estás engañando Seguro que sí Tú me estás engañando Seguro que sí Tú me estás engañando Tú me estás engañando Seguro que sí Tú me estás engañando Seguro que sí Actualizamos tus sentidos musicales Y esto es Camelón Camelón La energía musical Rico Rico ¡Suscríbete! 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 Con otro hombre Yo te pregunté ¿Quién es ese tipo? Tú me contestaste Emicio Francisco Yo regresé De mi trabajo Estabas abrazada Con otro hombre Yo te pregunté ¿Quién es ese tipo? Tú me contestaste Emicio Francisco Tú me estás engañando Seguro que sí 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 ¡Gámelo! ¡Gámelo! Tú me estás engañando Seguro que sí 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 ¡Rico! Vacílatelo ¡Rico! Ajá, no llores Ok, esto va a ser de quién Escuchen bien Alínea delante claro Los tecadistas me alimentan, me ven Pa' que sufran competencia Quiero esa mamahita, quiero esa mamahita Camelot, la más clonada Pero jamás igualada DJ Jorge Alexander Un concepto Que entusiasma Y te vuelves a dar de cariño Sin un amor en mi vida Desapara como un niño Yo quiero una mamahita Que me cobrique en su brazo Y me regrese a la vista Déjeme sentir amada Si quiero una mamahita Y te vuelves a dar de cariño Sin un amor en mi vida Desapara como un niño Yo quiero una mamahita Que me cobrique en su brazo Y me regrese la vista Déjeme sentir amada Si quiero una mamahita Y que la gente no siga Llamándome por el panito Por eso quiero una mamahita Para no seguir solito Y que la gente no siga Llamándome por el panito Por eso quiero una mamahita Para no seguir solito Camelot Revolution 2.0 Con más energía que nunca Y decibeles descomunales Inalcanzables para muchos Y que la gente no siga Y que la gente no siga Así es como la deseo Hermosa y cara muy linda Y que me de lo que quiero Cada vez que se lo pida Que no me llegues tu beso Y me ame toda la vida Que haga todo con el mero Así quiero esa mamahita Así es como la deseo Así es como la deseo Hermosa y cara muy linda Y que me de lo que quiero Cada vez que se lo pida Que no me llegues tu beso Y me ame toda la vida Que haga todo con el mero Así quiero esa mamahita Aquí estamos los que somos Y somos los que estamos Camelot En tu casita la mía Mucho lo que hay que andar En tu casita la mía Mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va Pero por una cosita cualquiera va Cualquiera va De madrugada De madrugada Cualquiera va Cualquiera va De madrugada De madrugada Cualquiera va DJ Jorge Alexander El espectáculo de Latinoamérica El espectáculo de Latinoamérica ¡Cualquiera va! Cualquiera va De madrugada De madrugada Cualquiera va Cualquiera va de madrugada, de madrugada, cualquier ava Cualquiera va de madrugada, de madrugada, cualquier ava ¡Gracias! 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 Un hombre llego a la casa, pero yo no lo conozco Tiene calzoncillo largo, tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelve a la casa, yo lo voy a maltratar El hombre volvió a la casa, yo lo voy a maltratar El hombre volvió a la casa, y ahora mamá está preñado El hombre volvió a la casa, y ahora mamá está preñado No lo conozco, uy, no lo conozco, uy, no lo conozco, uy, no lo conozco Calzoncillo largo, pantalones cortos, calzoncillo largo, pantalones cortos No lo conozco, uy, no lo conozco, uy, no lo conozco, uy, no lo conozco Y esto es Alimentame Producciones Melena, CD Music, calidad y profesionalismo Caenia Sound, la supertienda de la música Caenia Sound, la supertienda de la música La supertienda de la música Si ese hombre volvió a la casa, yo quizás lo mataría Si ese hombre volvió a la casa, yo quizás lo mataría El hombre volvió a la casa, y ahora mamá está paría No puedo matar al hombre, porque comete un delito No puedo matar al hombre, porque comete un delito No puedo matar al hombre, porque me dio el hermanito No lo conozco, uy, no lo conozco No lo conozco, calzoncillo largo, pantalones cortos Este diciembre yo voy a parrandear, con mi compadre lo tengo decidido El 24 junto con 25, parrandearemos con todos mis amigos Parrandearemos con todos mis amigos El 24 junto con 25, parrandearemos con todos mis amigos Parrandearemos con todos mis amigos El 24 junto con 25, parrandearemos con todos mis amigos Llegó diciembre, me parrandero, llegó diciembre, me parrandero Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Para pasarlo con toda la familia Para pasarlo con toda la familia Para pasarlo con toda la familia Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría El 31 yo sigo la parranda Con mi familia Con mi familia Con mi familia Y con mucha alegría Y el 31 yo sigo la parranda Y el 31 yo sigo la parranda Y el 31 yo sigo la parranda Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría Llegó diciembre, me dio alegría, llegó diciembre, me dio alegría El Camelot Musicalmente Años Luz Y esto es Alimentame Con sentimientos Este es un track extra Con un mix auténtico de Camelot Camelot The Energy Music DJ Jorge Alexander Que cara estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mi mano Que muera de ganas Por verte a besar Y en la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Te estarás entregando Tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Alimentame 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 Gamelot Musicalmente Años luz Que cara estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que ahora grate conmigo Que no te he olvidado Que extraña mi mano Que muero de ganas Volverte a besar Y en la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego, te ruego, te digo Que ahora grate conmigo Que no te he olvidado Que extraña mi mano Que muero de ganas Volverte a besar Y en la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo